No me convence para nada este color Potación, voto Es una buena opción Potación, hacemos el amor Cuadrar el círculo de esta obsesión Hoy no Es mi bendición, es mi emoción No, no No sabe de que los que aniquilaron Es mi triste Para afirmar la paz Bolivia Quítarse A todos Y las abiertas No sabe de que los que aniquilaron Confía Hoy no es patrita Contar yo El puente Y no nos vio nacer Y no se vio nacer Y no se vio nacer Y no sé qué vio nacer Saber que no os puedo, por la vida diferente, es suficiente para que no hay nada. Saber que no hay nada, por la vida diferente, es suficiente para que no hay nada. Saber que no hay nada, por la vida diferente, es suficiente para que no hay nada. Saber que no hay nada, por la vida diferente, es suficiente para que no hay nada. Saber que no hay nada, por la vida diferente, es suficiente para que no hay nada. Saber que no hay nada, por la vida diferente, es suficiente para que no hay nada. Saber que no hay nada, por la vida diferente, es suficiente para que no hay nada. Saber que no hay nada, por la vida diferente, es suficiente para que no hay nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!